¿Qué tal amigos de Puebla TV? ¿Qué tal? Saludos Fernando. Nos encontramos el día de hoy en Colombia en un evento de Samsung donde está sacando sus nuevas tecnologías y no podemos estar en el estudio. Pero vamos a continuar con el tema del que hablábamos hace ocho días sobre el tema de la innovación y las universidades. Amigos, no son ni los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven. Aquellos que sobreviven son los que más rápido se adaptan al cambio. Es decir, aquellos que ven ocurrir algo y rápidamente se pueden agarrar y mover hacia las nuevas condiciones para poder ser exitosos. Por eso es que hay personas que aunque en un momento de repente ocurre que tienen como que ocho de calificación o casi por el estilo les va muy bien y otros que sacaban diez de calificación pues se tardan en encontrar empleo o no pueden encontrar el empleo que ellos quieren. ¿En qué tiene que ver? En las habilidades que tienen los alumnos. Por eso ahora las universidades estamos muy enfocados en la parte que tiene que ver con las habilidades que deben de tener nuestros alumnos. No solamente la parte de los conocimientos sino también la parte que tiene que ver con las habilidades de poder saber qué es lo que se tiene que hacer con la información. No sé si sepan esto ustedes pero la información que hoy están aprendiendo nuestros alumnos en las aulas de secundaria, preparatoria y universidad en tres años va a ser obsoleta. Efectivamente, o sea dentro de tres años todo lo que están aprendiendo ellos difícilmente les va a servir. Yo no puedo decir entonces ¿para qué los mando a la escuela? Muy sencillo, para que tengan las habilidades de poder encontrar información, poder discernir y pensar y formarse un criterio para agarrar y encontrar nuevas formas de resolver los problemas que ni siquiera hoy existen con información que tienen ellos que sacar de diferentes lados. medios sociales, internet, en fin, n cantidad de cuestiones. Pero también necesitamos que el gobierno en un momento dado se alíe con las universidades para que pueda agarrar y financiar proyectos de investigación, pero no solamente el gobierno sino que las empresas metan dinero para que en un momento dado esos proyectos puedan ser sustentables. Les doy un ejemplo, en la Universidad de las Américas Puebla tenemos un convenio con Hewlett Packard. Hewlett Packard es una compañía de tecnología líder a nivel mundial y por otro lado también trabajamos con diferentes instituciones de gobierno. Por ejemplo, capacitando ciegos o débiles visuales para que puedan certificarse en habilidades de tecnología. Hoy existen personas ciegas o débiles visuales que pueden manejar perfectamente la computadora y pueden manejar perfectamente office. ¿De qué les sirve esto? Pues para que puedan encontrar un empleo y que sean útiles a la sociedad. Lamentablemente por n cantidad de enfermedades que están aumentando en la República Mexicana o por accidentes, cada vez va aumentando esta población. ¿Y a poco vamos a desperdiciar todo ese talento de gente que en un momento no tiene esos conocimientos? Pues bueno, aquí lo que hicimos es Microsoft junto con ahora Hewlett Packard, junto con el gobierno del estado y nosotros como universidad estamos buscando impulsar a que estas personas puedan encontrar empleo y estarla certificando. Amigos, no me queda más que despedirme y de estar ustedes interesados. Ahí tienen mi dirección de Twitter, ahí está mi correo electrónico, tienen ustedes también la dirección del blog. Por favor, vean el blog de esta semana, aunque usted no sea maestro o no sea docente, etcétera, pero si es padre de familia, fíjese bien en lo que estoy planteando ahí. Son conceptos muy duros, pero es la realidad del tema de la innovación y la tecnología y hacia dónde se dirige el futuro. Y si usted tiene esos conocimientos, cuestiona a las autoridades de la escuela donde van sus hijos y tomen criterio a la hora de agarrar e inscribirlos porque no se trata nada más de estudiar por estudiar. Lo que tenemos que agarrar y fijarnos es que nuestros hijos y nuestro país tengan un mejor futuro. Los dejo con este blog y les prometo estar en persona dentro de ocho días. Muchas gracias. Saludo, Fernando, a ti y a todo el auditorio.